Estos son temas que vienen de siglos atrás, de siglos. Mientras más uno conoce la historia de España, más se asombra de la grandeza de esa historia y de lo desconocida que es esa historia para los propios españoles. O sea, mucha gente, por ejemplo, por la influencia de la bendita ilustración francesa y la revolución francesa, se sienten llamados a ser más o menos afrancesados. Y eso viene de tradiciones absolutamente bastardas de parte de la intelectualidad española que renuncia a su propio origen, que fue grande como nadie con el siglo de oro español, pero mucho antes también. El primer parlamento del mundo. La gente dice fácil que fue Inglaterra. Pues no. Un siglo antes que Inglaterra hubo parlamento en España, en las Cortes de León. Universidades, siglo y medio antes de otras naciones hubo universidades de España. La tradición riquísima de la cultura española es un patrimonio enorme que ahora solo vemos lo vemos defender con gran coraje por este movimiento Vox del amigo Abascal que está precisamente planteando estos temas como una necesidad para una especie de regeneración de España sometida a los ataques sistemáticos de esta izquierda miserable y apátrida que quisiera haber destruido España. Ahora esto no es un tema solo español. Cada país tiene una temática de ese tema de la inmigración, de si hay o no opresión nacional, si hay o no tradiciones culturales que sientan otros, que les oprimen, etc. Pero una vez más y lamentablemente se ha hecho un lugar común en estos meses. Esto de querer hablar más de España. Miren, ayer fue que vine a entender lo de López Obrador, el presidente de México. Sí, que hace tres, cuatro meses la agarra contra Cristóbal Colón. Sí, sí, y que había que pedirle. Falsificando la historia de México. Felizmente existimos muchos que no nos van a agarrar como buenaos allí de creer lo que sea de algún charlatán. Y el presidente de México es un charlatán que dice, por ejemplo, que la cultura prehispánica era muy superior a la... Eso no fue así. No fue así. Eran caníbales, señor. Los indios prehispánicos eran antropófagos, manchaban personas y en las pirámides de Chitzenizá, ¿entiendes? Bajaban chorreras de sangre de los decapitados y descuartizados en los ritos religiosos. Y después, por cierto, el muslo era lo que más le gustaba, los muslos humanos, ¿entiendes? Y el corazón, que eran las cosas predirectas, pues, para que el cacique se comiera la vaina. Bueno, de ahí viene López Obrador. Dejate inventar vaina. Además que tus dos apellidos, López y Obrador, son bastante españoles. No son del cuauhtémoc natural, nada. Creo que hispánico renegado. Ahora bien, ¿pero por qué traigo a colación lo de López Obrador? Porque yo ya, ¿qué viene esto? Que España pida perdón. Y ahora, hace como cuatro días, dice que hay que interrumpir, hay que hacer una pausita, una pausa en las relaciones con España. ¿Qué quiere esto? Eso está ligado con aquella prédica contra la colonia, ¿no? Contra lo que se llamó la colonia. ¿De dónde viene esto? Ah, que quieren revisar los contratos de Iberdrola, de la petrolera mexicana, ¿cómo se llama? Española. Pero sobre todo en el sector eléctrico y los bancos y en las telecomunicaciones, donde los inversores españoles, digamos, hicieron un muy buen negocio con corruptos de los gobiernos anteriores y se pusieron en un billete allí. Y entonces ahora la nueva etapa en la burguesía mexicana quisiera con López Obrador, mira, sácales unos nuevos contratos, porque estos españoles nos caribearon en muchos de esos contratos. Entonces yo decía, ¿por dónde viene este lío? El López Obrador anda buscando renegociar alguna de esas grandes inversiones, porque México ha recibido por lo menos 20 mil millones de dólares, ¿cómo se llama? De origen español, en la economía española y querrán, me imagino, bueno, un pedacito adicional, un bocadito adicional, pues la burguesía mexicana. Un reajuste, un reajuste, un reajuste. Pues tan ignorante que es capaz de ignorar que hay México porque hubo Cortés, hay México porque hubo españoles que montaron, fue una gran negociación. Cortés era sobre todo un negociador, un diplomático que reunió a todas las tribus de México y los encaminó contra los mexicas del centro, que eran estos los más temibles, ¿cómo se llama? Antropófagos y caníbales, pues, del centro de México. Montó, fue una coalición. Y la población indígena no es verdad que disminuyó ni nada por el estilo. Sí hubo problemas en la salud, porque trajeron los españoles, muchas plagas de viruelas y vainas de esas que no las habían en las tribus indígenas. Y eso ocasionó epidemias y pestes. Pero no, la población México es en un 80 por ciento de origen indígena. ¿De dónde saque México 160 millones de personas? Si hubieran diezmado a México los españoles. Eso no es cierto. Esa prédica es tan ridícula como la de Chávez en Venezuela, de que los pueblos lindarios fueron diezmados. Ya va, señor, eso no fue así. Pero bueno, ese es el discurso izquierdista, que como se les acabó la lucha de clases, inventan entonces luchas de toda clase de género.